¡Hola, hola, hola! Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y qué placer estar aquí realmente. Hoy damos comienzo a una nueva entrega de nuestro queridísimo programa. Realmente es un placer, estoy muy contenta. Cada vez somos más, somos una comunidad enorme de gente que sigue bienvenidas. Gracias por registrarse, gracias por mostrarnos las cosas que hacen. Realmente las felicito. Muchas de ustedes realmente hacen cosas preciosas. Y si nosotros estamos involucrados en haber llegado a eso con nuestras revistas y ahora con el programa, bienvenido sea realmente. Sigan escribiéndonos, es un placer hacer este programa. Y contamos con hermosos colaboradores, gente realmente muy creativa para darte a vos lo mejor, lo que te mereces, una buena producción, para que ya sepas que lo que mejor podés encontrar está aquí, en Bienvenidas. Lindas cosas para vos. Te cuento que tengo puesto ahora el día de hoy. Bueno, mirá, tengo un saquito. Aquí vamos. Está tejido en dos agujas. Es con pelo. Tiene un color adelante también con brillitos para levantarlo, para hacerlo más lindo. Lo acompaño con una pollera también en dos agujas, cruzada, con unos botones adelante y unos zapatos al tono, haciendo juego. Ahí estamos. Bueno, vamos con el programa. Hoy nos visita Rosana Plaza, que nos va a tejer un hermosísimo chaleco calado con cuello de smoking en crochet. ¿Crochet y dos agujas, no? ¿O crochet solo? Crochet y dos agujas. Crochet y dos agujas, tal cual. Nos visita la profesora Hilda Rinaldi, que nos va a hacer un lindísimo bordado para trasladarlo a una toalla. Queda precioso, precioso. Y también está con nosotros la profesora Graciela Burgos, que nos va a hacer una pintura en rocalla, que queda lindísimo. Un bellísimo cuadro, realmente precioso lo que ha traído. Así que como verás, mi reina, tenemos un programa para disfrutar una mañana hermosa juntas. No te vayas de ahí, quedate con nosotros, porque ya arrancamos. ¡Vamos, bienvenidas! Hilados Cisne. Tiene la variedad, los colores y las texturas que necesitas para que tu creatividad no tenga límites. Cisne. En cada punto, un poco de voz. Bueno, ya estamos con Rosana Plaza. Hola, Rosana. Hola, ¿qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy contenta. Me alegro mucho. Me encanta lo que trajiste hoy. Viste, es un chalequito tejido a dos agujas y también a crochet. Muy casual, muy ponible. Sí, muy lindo, para levantar cualquier vestimenta. Y con las dos técnicas. Y con las dos técnicas. Dos agujas y crochet, cuello smoking, fantástico. Me alegro. Bueno, quería comentarles a las señoras, antes de dejar de trabajar, que ya está en los kioscos la guía de puntos crochet número 3. No se la pierdan porque está muy, pero muy linda. Te escuchamos con atención. Bueno, gracias, Norma. ¿Qué tal, señoras? ¿Cómo están? Bueno, les cuento que para hacer este chaleco yo utilicé hilado cisne, el hilado tipo oveja en un color manteca. También utilicé ganchillos número 5 y un par de agujas número 7. Ustedes se van a encontrar en la página de bienvenidas.com con todo el detalle de este patrón, el molde y también el diagrama del punto. Yo hoy lo que voy a hacer es tratar de graficarle las distintas situaciones con las que ustedes se van a encontrar para hacer este chaleco. Para eso yo traje acá un molde en escala, en la cual ustedes pueden ver, porque esto se comienza a tejer de abajo para arriba, que los delanteros y la espalda se tejen en una sola pieza hasta la altura del bajo manga. Luego se divide en tres, en los dos delanteros y en la espalda. ¿Cómo vamos a comenzar? Para comenzar vamos a hacer con agujas número 7 un elástico 1 y 1. Cuando hacen más o menos 4 centímetros de altura van a cerrar todos los puntos y ahí van a empezar a hacer el punto fantasía, que son estas especies de gotas que en realidad son tres dobles varetas cerradas juntas. Vamos a hacer una juntas, acá vamos a empezar a hacer una doble vareta. La cerramos en nuestro primer tiempo y la dejamos en espera, hacemos una segunda doble vareta, la cerramos en nuestro segundo tiempo, aquí hacemos una tercera y todos estos bucles que tengo con una nueva lazada los cierro juntos y con una nueva cierro los dos que me quedan. Así es como se hace la gota. Y en el diagrama van a ver que se hacen tres cadenas entre gota y gota. Yo lo que les quiero mostrar es que cuando terminan van a terminar con una simple doble vareta. ¿Para qué? Para mantener los bordes rectos. En la próxima vuelta lo que van a hacer es intercalar estos motivos de gota, como pueden ver en el terminado, para lograr un cierto movimiento. Ustedes van a seguir trabajando, vuelvo con el molde, van a seguir trabajando recto hasta unos 27 centímetros que se calculan para un talle small. Una vez que llegan acá van a separar y van a hacer una de las delanteras, luego la otra y después la espalda. Y para hacer la delantera van a hacer una disminución para darle esa pendiente que tiene el escote. En vez de con cuatro vamos a levantar tres. Voy a ir a hacer mi siguiente motivo en la cadena del medio de mi puente de tres cadenas, que es esta especie de gota que ustedes pueden ver. A mí me gustó esta gota porque, bueno, me parece una gota, una gema. Ven, acá les muestro cómo se hace la disminución. Son tres cadenas y la gota cerrada juntas. Eso van a continuar trabajando unos cinco motivos más y ahí vuelven para arriba y comienzan a hacer la otra hilera de punto fantasía. Ya cerca de los hombros, como pueden ver en el terminado, cambio el punto fantasía por el punto vareta. Terminan de hacer este delantero, prosiguen con el que sigue y luego en forma recta y muy simple la espalda. Una vez que ustedes tienen todo tejido así, lo que van a hacer es unir los hombros, van a doblar, van a coser por los hombros y pueden observar que los delanteros no se encuentran. ¿Por qué? Porque todavía falta hacer el cuello smoking. ¿Y cómo lo vamos a hacer al cuello smoking? Vamos a tomar nuestro tejido, ustedes imagínense que este es el tejido, voy a enfrentar el derecho hacia mí y con una aguja de tricot voy a levantar los puntos del escote. Una vez que tengo levantados los puntos del escote, hago una vuelta de elástico uno y uno. Entonces, como les estaba contando, tengo los puntos, lo tejo y cuando llego aquí, voy a levantar dos puntos de este escote delantero. Voy a dar toda la vuelta, levanto otros dos puntos de este lado y así continuamente. Llego dos, dos, dos y voy incorporando los puntos del escote oblicuo. ¿Y qué hago así? Es ganar altura en el tejido de la nuca y cada vez menos en las solapas. Cuando llego al lado recto, lo único que falta, señora, es levantar todos los puntos de una vez del recto e incorporarlo a este tejido elástico de uno y uno en el cuello smoking. Resta hacer nada más que cuatro o cinco vueltas a donde ustedes ven que ya alcanza la altura para encontrarse y elegir un lindo alamar. Ah, me olvidaba, hagan dos tiritas para la cisa. Yo elegí un alamar. Pueden ser lazos enormes con pompones, pueden ser cintas, pueden ser tantas cosas. Y sabemos que en Cisne hay una gama de colores muy buenas también. Muy linda, muy linda. Espero que hayan entendido. Igual como siempre, en Bienvenidas.com tenemos todo bien datado. El diagrama de punto y el molde, todo tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Norma. Muchas gracias. Chau, señora. Bueno, y ahora nos vamos a un brevísimo corte. No se vayan porque volvemos. Con bordado con cintas y luego con pintura rocalla. Ya salió el número uno de plantas medicinales de Ediciones Bienvenidas. Imperdible, 100 plantas para 100 enfermedades que ayudan a mejorar la salud. En este número, cómo evitar la gripe, cómo prevenir las várices, los cálculos renales y mucho más. Es el número uno de plantas medicinales de Ediciones Bienvenidas. Pídala en su kiosco. Ya salió el número uno de pintar cuadros 2012 de Ediciones Bienvenidas. Espectacular cebra, realismo, limones, león y mucho más. También trae el suplemento especial con teoría del color y materiales. Explicaciones paso a paso y patrones a tamaño natural. Es el número uno de pintar cuadros 2012 de Ediciones Bienvenidas. ¡Se agota! Ya salió el número tres de la guía práctica de puntos crochet de Ediciones Bienvenidas. Diseños especiales que incluyen encaje de brujas, pasamanería, motivos, tunecino, letras y mucho más. Y la tercera entrega de flores alambradas. Es el número tres de la guía práctica de puntos crochet de Ediciones Bienvenidas. ¡Se agota! Bueno, aquí estamos con la profesora Ilda Rinaldi. Hola, Norma. ¿Cómo estás, Ilda? Bien. Muy bien. Me alegro mucho. Me encanta este buquete de rosas que trajiste para la toalla. ¡Qué belleza! Viste muy bien. ¡Ay, qué delicadeza! Me encanta, me encanta. Vos sabés que me he bordado con cintas, me pierde. Ya lo sabés de hace años. Años que estamos con esto y la verdad que siempre queda muy lindo. Muy lindo. Te dejo trabajar, me lleva tiempo. Bueno, gracias. Bueno, comenzamos con hilo, hilo mouliné en color rosa. Siempre tratamos de buscar el mismo color que tenemos de hilo con la cinta. ¿Sí? Vamos a hacer nueve puntadas rectas. Necesitamos nueve puntadas rectas para hacer lo que es el centro de la rosa. Este sería nuestro centro, que es el primer paso. ¿Sí? De ahí vamos a pasar a un segundo paso, que ya lo tenemos armado. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos una especie de espiral. Nuestro primer centro tiene nueve líneas, el segundo tiene nueve y el tercero va a tener quince. Vamos a pasar la cinta número dos en color rosa por el centro. Y vamos a ir pasando la aguja una vez por arriba y una vez por debajo. Quiere decir que yo voy a comenzar primero girando un poquito la cinta número dos. La voy a pasar por el primer, la primer puntada recta. Luego la que sigue la dejo libre y vuelvo a tomar la segunda. Dejo libre y vuelvo a tomar. Así sucesivamente con cada una de las vueltas. Y esta me queda libre, así que voy a tomar la que ya tomé. Voy a venir por esta que queda libre. Esta está tomada y vuelvo a tomar la que no está tomada. Así voy a hacer todo mi centro. Vamos a pasar a una más avanzada. Esto lo vamos a retirar. Siempre trabajo. Una por arriba y una por debajo. Pasé a la segunda línea y ahora les voy a mostrar cómo se pasa a la tercera línea. Vengo trabajando de esta manera, entonces voy a tomar el primero. Siempre enrosco un poquito la cinta para que le dé movimiento. Paso uno, uno lo voy a dejar, paso el siguiente, otro lo voy a dejar y voy a pasar al siguiente. Despacito, para que la cinta, como está enroscada, dejo uno libre y voy a tomar el siguiente. Así sucesivamente hasta que termino todas las vueltas. Siempre voy a tener que dar dos vueltas cada vez que yo pase las cintas. ¿Por qué? Porque no se me tienen que ver los hilos. Ya una vez lo pasé y en la siguiente vuelta tengo que tomar los hilos que no tomé. Aquí estoy, vuelvo a tomar el hilo que no tomé. Y así sucesivamente hasta que termino la rosa. Siempre voy a tomar los hilos que no están tomados en esta vuelta. Puedo pasar hasta tres veces de acuerdo a lo que a mí me guste. Y siempre trato de tenerla un poquitito más dobladita la cinta. Cuando yo voy a llegar al final, voy a bajar, ya vamos a ver después uno terminado, vemos el terminado. Voy a tener que bajar la cinta en el mismo lugar donde termino. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que terminamos aquí, bajamos la cinta. ¿Está? Bajamos y cosemos por detrás. ¿Cómo cosemos por detrás? Con hilo al mismo tono. Cuesta, porque es una cinta número 2, estamos trabajando sobre piqué. Por eso nos cuesta. Tiramos para que nos quede bien prolija, lo más prolijo posible. Y ahí la tendríamos terminada. Ahora vamos a pasar con hilo. Si vemos en el terminado, nosotros tenemos punto tallo, que es simple. Muchas de ustedes seguramente que lo saben hacer. Pero bueno, vamos a recordarlo. Vamos a hacer tres o cuatro puntaditas, no más que esto. Después vamos a pasar a uno mucho más avanzado. Este es un punto yerbo, punto tallo, como cada uno lo quiera llamar. Y de ahí nos vamos a ir para hacer un punto margarita. El punto margarita es el que sujetamos, el que sacamos una vez el hilo. Volvemos a ponerlo, salimos al medio y bajamos. Ahí lo tendríamos listo y terminado. Estos serían los pasos previos con cada uno. Y acá vemos uno mucho más avanzado, que tengo puntada japonesa. Y lo que tengo es una gran puntada japonesa para hacer las ramas. Que vamos a ir sacándolo de aquí. Y que es lo que nosotros necesitamos. Vamos a enroscar. Hacemos este movimiento. Y hacemos una puntada japonesa. Aquí lo terminamos. Y para completar, cruzamos simplemente... Vamos a cruzar una puntadita. Se nos vino algo. Lo vamos a cruzar por acá. Y la vamos a poner ahí. Y ahí la dejamos terminadita. ¿Cómo hacemos la última puntadita que nos faltaría enseñar? Es el nudito francés. ¿El sellito? No, es el nudito. Un nudito francés. Ah, chiquitito. Vamos a enseñar. Vamos a sacarlo por acá. Es un pimpollito. Así de simple. Sujetamos, enroscamos y bajamos. Y seguimos sujetando. No debemos soltar, no debemos soltar la cinta hasta que no lo llegamos ahí. Qué fácil. Sí, muy fácil. Y así se forman todos los pimpollitos. Fantástico. Lo que tenemos. Lindísimo. Me encanta. Siempre queda precioso. Realmente las toallas y el valor agregado que le da este trabajo es impresionante. Muy bien. Bueno, gracias, Silvia. No, el contrario, no más. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Bueno, y ahora seguimos con Graciela Burgos y pintura rocalla. Muy linda. Ya salió el número 2 de Aprendiendo a Pintar en Tela de Ediciones Bienvenidas. Tiernos ositos con flores, hermosos pensamientos, variedad de hortensias y flores, estilo country y mucho más. Todo con explicaciones paso a paso y moldes a tamaño real listos para calcar. Es el número 2 de Aprendiendo a Pintar en Tela de Ediciones Bienvenidas. ¡Se agota! Bueno, aquí estamos con la profesora Graciela Burgos. Hola, Graciela. ¿Cómo estás, Norma? Un placer que estés nuevamente con nosotros. Gracias, muy amable. Con tu rocalla. Pintura rocalla. Cómo le gusta a la gente este tema, ¿eh? Trajimos un cuadro importante, ¿viste? Sí, precioso, precioso. A mí las cosas que llevan flores, no sé, es alegría, es naturaleza, es realmente una, para los sentidos es hermoso ver flores. Sí, además es un aire fresco, como digo, ¿no? Un aire fresco. Porque tiene colores muy suaves, muy sutiles, hicimos una mezcla. Hicimos, en realidad es un cuadro de una alumna, como te decía recién. Sí, me había dicho, sí, vamos a nombrarla, porque realmente... Sí, gracias a Estela Piri, porque es un sol de personas. Muy bien, Estela. Felicitaciones, Estela. Bueno, y como te decía, hicimos una fusión de óleo con pintura rocalla, las cuales no son compatibles entre sí fusionándolas, pero sí en forma aislada. Te lo voy a ir contando, ¿querés? Te dejamos. Gracias, Norma. Bueno, les voy a contar. Este paso que tengo acá, yo lo dividí en dos partes. Tenemos la parte donde vamos a colocar la pintura rocalla. Yo acá tengo una fusión de tres colores de rocalla. Tengo un poco de cuarzo rosa, tengo andalucita y un poquito de circón. Ustedes mirán qué colores raros que le estás poniendo a la pintura. Y en realidad se los voy a hacer en la traducción. Estoy colocando tierra siena tostada, ocre y un color, podríamos decir, casi color piel. Me traje la cuchara, ¿por qué? Porque es lo que a mí me va a ayudar a colocar mucho material. Recuerden que cuando hablo de material, estoy hablando de pintura. Esta vasija va a bajar hacia la parte lateral, hacia la parte superior y va a bajar hacia la parte inferior. Si yo me quiero ayudar con la espátula, voy a hidratar un poquito la espátula, retiro el excedente del agua y lo voy a nivelar. Lo puedo acercar con la misma espátula o si no, con la ayuda de un pincel. Siempre hidrato, recuerden esto, es importante, ¿por qué? Pero a su vez le saco el exceso de agua, porque a mí el agua me va a repeler la pintura y me va a dejar trabajar con cierta soltura y libertad. Este es un paso simple. Recuerden siempre de peinar. ¿Qué significa peinar? En este caso significa alisar, terminar de darle la forma exacta. Pasamos a otro color y después al otro paso. Siempre limpiamos cuando cambiamos de color y me voy a ir al color circón. Este es el color ocre en pintura. Tomamos así, vamos a bajar y en este caso vamos a hacer la parte superior de la vasija. La acomodamos, ustedes fíjense que estoy tomando mucha pintura, porque yo quiero dar unos relieves muy importantes. Lo acomodamos, hacemos un poquito de la parte inferior, vamos a retirar el excedente, volvemos a tomar, bajamos y acá estoy provocando un tercer nivel, es un nivel mucho más bajo. Fíjense porque lo que estoy haciendo es la parte interna de la vasija. Este paso es muy simple, que es el paso donde yo voy a colocar pintura, voy a colocar material. Y me voy a venir al otro paso, vamos a tocar Andalucita, perdón, este es el Lunaquita, que es el equivalente al Tierra Sombra Tostada. Vamos a aligerarlo, como yo el material ya lo tengo seco, me permito la libertad en este momento de ponerle un poco de agua, porque lo que voy a hacer es una veladura, una transparencia. ¿Qué me va a indicar esto? Que hay una cierta profundidad. Esto va a hacer que se note mucho más la parte superior, vamos a ir bajando cada vez con más agua y esto funciona exactamente igual que la acuarela. Cuanto más agua yo coloque, más débil va a ser el tono, el valor. Voy a ir fundiendo. Yo estoy tomando esto con un pincel redondo, muy grande. Podría hacerlo con una pinceleta, con un pincel chato. Esto lo dejo a criterio de ustedes. Si yo quisiera iluminar, vamos a hacerlo con el cristal de roca, que es el blanco, un poquito del circón y voy a tomar ciertas zonas de luz. Vamos a darle más cuerpo. Cuando digo más cuerpo es agregar más material, más pintura. Vamos a hacer que se fusionen entre sí. Y ahora nos vamos a venir con un pincel más finito, porque les quiero mostrar puntualmente el diseño de la guarda. Ustedes vieron que esta vasija tiene una guarda importante, que la vamos a hacer a mano alzada. ¿Qué significa esto? Que yo no tengo un dibujo previo, transferido, y la voy a hacer directamente apoyando mi mano. Bueno, voy a hacer el diseño que puedo partir mirando de ciertos diseños incaicos. Y vamos a darle forma a este diseño de la vasija. Ustedes pueden recrear, ya les digo, tomando como referencia alguna pauta de trabajo que tengamos en los libros de historia, por ejemplo. O la pueden crear un poco a gusto de ustedes. O si no, otra opción que les doy es tomar un esténcil y trabajar con ponceado con esténcil. Esta es una parte también muy simple. La dejamos de lado y vamos a tomar una parte... Acá está realmente el secreto de este cuadro. ¿Qué tenemos? Tenemos la parte de óleo que nos quedó incrustada en el tema... Fíjense acá, puntualmente. Tenemos la parte de óleo incrustada con relación a la pintura que me quedó más elevada. ¿Cómo lo soluciono? Vamos a mezclar el cristal de roca con el rubí y vamos a formar este tono rosado. Vamos a ayudarnos con el pincel. Lo vamos a limpiar, que nos había quedado sucio. Vamos a apoyar acá de forma tal que me quede sobre la pintura de la vasija. ¿Se va entendiendo? Es fácil. ¿Qué logro con esto? Es pasar adelante la flor y que me quede en otro plano la otra parte. Para que no se note este agregado, como lo soluciono, muy poquito pigmento de la misma pintura... ...y voy llevando hacia adentro, desmenuzando la pintura en los pedacitos de piedra. Recuerdan siempre que la pintura es a base de una molienda pétrea de mármol y granito procesado. ¿Ves lo que te contaba, Norma? De esta forma yo traigo adelante incluso la flor que me había quedado demorada, me había quedado incrustada en la base del soporte. Es algo realmente muy simple. Bueno, y después en este caso yo voy a generar una sombra proyectada para crear cierta perspectiva. Tal cual. El proyecto sí es simple. Hay que animarse y hacerlo. Y las dos técnicas quedan fantásticas. Quedan muy bien, son muy compatibles. Muy compatibles. No podemos mezclarlas entre sí por un tema de pigmentación, pero sí hacer partes en óleo y partes en nuestra pintura. Queda muy, muy bonito. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias, Graciela. Gracias, Norma. A vos. Muy lindo. Nos vemos. Nos vemos en la próxima. Bueno, y ahora quería comentarles que pintura sobre tela número 4 ya está en los kioscos. No se lo pierdan. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Hoy les voy a dar el nombre de la ganadora del concurso. Le miren esto, cómo les gustaba. ¿Les gusta? Bueno, hay una ganadora, una feliz ganadora. Les voy a decir quién es. El nombre es Gabriela Chandía. Y es de Zapala, Neuquén. Así que, Gabriela, felicitaciones y que lo disfrutes. Realmente es una prenda muy linda. Que lo disfrutes con mucha alegría. Bueno, terminó el programa. Espero que la hayan pasado bien. Quiero que sigamos intercomunicándonos siempre a través de Facebook. Eso es algo muy lindo. Cuéntenme cómo van las cosas. Si les gusta el programa, hoy hemos tenido un programa bastante variado, con cosas lindas. Háganla, prueben. Y después me cuentan. Yo las espero el día de mañana, como todos los días, si Dios quiere. Un beso enorme. Las quiero muchísimo, muchísimo. Así que las espero mañana. Nos volvemos a encontrar. Y les deseo un muy, pero muy buen día. Pásenla en bien. Chao. Hasta mañana. Chao.